...a vuestras manos y vuestra responsabilidad el acabar con esos rumores de que la inmigración es negativa cuando muchos de nosotros, gracias a la inmigración de nuestros abuelos y abuelas porque escapaban de la dictadura por pensar diferente o escapaban de situaciones de pobreza como cogían ahí en ese barco, en ese puerto de Vigo, barcos para ir a América y nos tuvimos que ir pues ahora es nuestra responsabilidad no solo dignificar a las víctimas que también conmemorar sino darles acogida porque nadie quiere escapar de su casa ni nadie quiere dejar su vida cuando precisamente es para salvarla Bien, ya acabamos, yo quería agradecerle os dos a súa presencia y a sus palabras pero...